¡Sí, sí! 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 ¿Qué pasó? ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Busco un chiquillo, que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera, que me salva ese chico Yo quiero ser la primera, que me salva ese chico Un día me volví, me veía y se reía Me invité a bailar, bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Toma, toma, sí, sí, toma ¿Dónde están mis solteritos? Para los amigos de la mañana Un norte potosino, por favor Busco, busco una chulita Busco, busco una chulita Busco, busco esa linda chulita, mi vida Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Busco un chiquillo, que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera, que me salva ese chico Yo quiero ser la primera, que me salva ese chico Un día me volví, me veía y sonreía Me invité a bailar, que me lavaba dulcemente Me invité a bailar, ay, qué rico se movía Yo quiero ser la primera, que me salva ese chico Y el corazón, que me salva ese chico ¿Cómo dice? Busco, busco una chiquillo, busco, busco una chiquillo Busco, busco un chiquillo, ese lindo chulito Busco un chiquillo y nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera, él me salva a ese chico Yo quiero ser la primera y quiero casarme con él Ya lo encontré, me venía y sonríe Ay, me dejaba ir a bailar, baila para dulcemente Ay, me dejaba ir a bailar, ay que rico movió su golpita en mi vida Para el muchacho más lindo de la fiesta, la linda Cholita mi vida ¿Dónde están los amores? Busco, 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 busco Y por aquí, y por allá, por aquí El tú me habló, esto no se escucha Muévete así Por aquí mi vida Muévete por favor Volve a mi lado Y yo te necesito Los corazones Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, por favor Vuelve, vuelve, mi amor Yo te amo Te necesito Yo te amo Te necesito Yo te amo Te necesito Regresa por favor Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo es en mi mente, imposible de borrar No sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que no estés pronto para amarte más Vuelve, 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 mi amor Y yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, 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 mi amor Y yo te necesito Vuelve por favor No hay gran cosa Muévete así Día que yo estoy llorando mi vida Porque no entiendo Porque no entiendo Eso es por mi corazón Porque no entiendo Porque no entiendo Eso es por mi corazón Y yo no quiero volver Recién, chicos Y yo me echamos a él Y yo decimos a él Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, vuelve, por favor Vuelve, vuelve, mi amor Y yo te amo Yo te amo Te necesito Yo te amo Te necesito Yo te amo Te necesito Sagresa, por favor La paz a todos estos días Un momento te puedo olvidar Díselo Recuerdo infinitamente Imposible de borrar No entiendo la paz Porque es lo que pasa Cada día te amo Y yo espero que vuelva Por favor Al amarte Más Ese corito Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, por favor Y yo te necesito Vuelve, amor Díselo Vuelve, vuelve Vuelve, mi amor Necesito mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, mi corazón A veces el corazón no puede hablar Pero las lágrimas ¿Qué pasa? Las lágrimas pasan Oye Gracias, las cámaras De interproducciones Lo máximo Y lo que acabo de usar Vuelve, 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 mi amor Vuelve, por favor Yo me necesito Vuelve, por favor Vuelve, vuelve Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Yo me necesito Vuelve, por favor Caldado, Samu, y vuelve, así Y si no vuelve, mi amor No te cae dejar de ir No te cae sentir Amor, por qué piensas Vuelve, mi amor ¿Cuándo están los cerveceros ahora? Oye La gente va a saber esa noche Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, muy bien Vuelve, por favor Vuelve, vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Yo te amo Necesito Yo te amo Te necesito Yo te amo Te necesito Y te deseo por favor En tu bállalo Escucha y ocho Y bállalo Y bállalo Esta canción para ti Para vivir Para vivir Espero no escuche Que los oren Porque es mi esperanza Y gózalo Para la familia Pisto Los delfes Los delfes Los delfes Suba la mano Suba la mano Arriba Bállalo Gózalo Yo quiero ver a las mujeres bailando Esa muertecita Esa muertita Esa muertecita Bállalo Gózalo Yo me acabo de saber Comenzé Yo me voy a olvidar Siempre nos pelear Juntos en los que me amé Si Yo me vine con más deportes Y todo el dolor Y todo el dolor Te vine a besar Y tú me amas Dijeron Ahora en la noche Tengo un cuento Que se quede Llámame Ahora sí, ¿por qué? Si Se vuelve a dar De tu llamada Llámame Llámame Si Por eso Voy a arruinar Y te llámame Llámame Si Se vuelve a dar De tu llamada Llámame Llámame Si Se vuelve a arruinar Y te llámame Si Por eso Ya Pasa arriba Te voy a llamar Y te voy a llamar Si Toda la vida Lo vimos discutiendo Voy a cambiar Mi vida Te prometo Nunca cambiarás Mi amor Oye Ya no me llames Si Ya no se leemos No me llames No me llames Tengo un cuento Chula No me llames No me llames Báilalo Gozalo Esa bandita Esa bandita Esa bandita Esa bandecita Báilalo Gozalo Si Salve con esa cervecita Oye Mi amor, mi amor, mi amor Llámame, perdóname Sigo esperando tu llamada Llámame, llámame Y hoy estoy arrepentida Llámame, perdóname A veces también sabes cometer errores Si hoy mire a alguien más mi vida Te pido perdón De la única manera que sé Y quiero que lo canten todos conmigo A ver, sigo esperando tu llamada Llámame Sí Ahorita más, ahorita más De los amigos de Dorme, pato, sí Sí Llámame, pues Ay, ay, ay Ahorita mismo te damos Sí, sí, sí ¡Giganta luna! ¡Giganta luna! ¡Giganta luna! ¡Giganta luna! 저 dai, gozado ¡Giganta luna! Por la felicidad de los Levant de Pozos Mira, lo Bevirio ¡Giganta luna! Guzado ¡Eh! ¡Tú! ¡Báñalo! ¡Sú, sí, sí! ¡Y ahora vamos a activarlo! ¡Saca tu chera! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a emborrachándonos un poquito más! ¡Empezamos suavecito! ¡Ya me llegó el primer vaso de cerveza! ¡Oye, muchas gracias, compadre! ¡Sigue cuidado porque ya me llegó la cervecita! ¡Ah, la cervecita! ¡No le den mucha cerveza a la Mari! ¿Qué pasa? Porque cuando se emborracha, no se controla. ¡Oye, Maricita! Es que no le conviene. Porque me acuerdo de todo lo que me hace cuando estoy sana. Oye, se acuerda de su ex y me empieza a botar de la casa. Así es. Y yo no quiero dormir afuera. Otra vez con el perro. ¡Muchas gracias, gente maravillosa! Si se porta mal, hay que botarlo de la casa, ¿sí? Yo quiero saber, Maricita. Ahí está con Maricito. ¡Señores! ¿Dónde está la gente que está tomando por ese lado? ¡La gente maravillosa de Cochabamba! Yo quiero que mis hermanos me enseñen cómo se toma la cerveza. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay chichita, no hay chichita! Quiero que me enseñen también a pelear porque yo no sé. Y más pasan, mano, tomas y angichichichito, tomas y cucho. ¡A ver, salud, salud! Los amigos del Norte Potosí, un abrazo para todos ustedes. Para los amigos de la concoteada. ¡Oye! ¡Qué rito, señores! ¡Sabrosura! ¡Muchas gracias! ¡Señoras y señores! En los teclados, el maestro... Runa Al Barronas. Y esto es... Estrellas, estrellas... Del Güenioquín. Esta canción para todos los amores Solteritos, así como yo Así como tú Carlitos, solteritos Así es, así es Así como Chelito también Chibolito, quinceañero Así es, para todos los solteros está bonito Para la familia, oíste un abrazo Los amigos de Trece añitos, trece añitos Trece años de mayudo será Ay, 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 compadrito Díselo, cuando tú quieras Vamos, Gran Willis Románticamente ¡Vamos, hermanos arriba! Y aquí, para allá De un lado, para el otro Para Narciso, informa El grito de las chicas Díselo Solteritos ¿Dónde están las solteritas? La mayoría Los solteros Arriba Las solteras De norte de Potosí ¡Oye! Los solteritos La manos arriba Sí Echa la mano Si estás bailando Echa la mano Si estás gozando Echa la mano Si estás bailando ¿Y quiénes somos, Mari? Somos estrellas Ja, ja, ja Qué rico, qué rico Estrellas Somos un sorpreso Estrellas ¡Como tú seré! Si no te quise Que no te quise Que no te quise No te quise No te quise No te quise Que no te quise Soy casada Soy sordera Yo no quisiera Que no te quise Que no te quise Amar la vida, una cariño ejerce con vos, solo recuerdo ser los que de ese cuarito Ay, 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 soy solterita Ay, 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 soy solterita Si todavía no me caso, si no estoy casada, sigo solterita, porque nunca es sola ¿Dónde están los solteros? Arriba, salen de Santiago de Poyena Y donde están las solteritas, y lo decimos esta noche Soy soltero, hago lo que quiero, soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero, y cuando quiero Una y otra, fuertecita Una y otra, fuertecita Una y otra, y otra, fuertecita Salucita, ¿qué más pues? Si no tiene que ver, en mi vida, este cariño es sincero Y que no tengo a quien querer, no puedo casar a mi soltera Y sé que no quisiera, que si otra es amor, no tome cosas mal la vida Más cariño que sé con vos, son los recuerdos que no te quedan ¿Qué te dice? Ay, amor Ay, amor Soy solterita ¿Qué te dice? Ay, amor Ay, amor Soy solterita Ay, amor Salud Soy solterita Ay, 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 soy solterita Del pueblo Solo por tu amor Aunque te duela mi vida ¿Qué pasó? Soy solterita Ahí va Si todavía no hay anillo ¿Qué pasa? Sigo solterita Solo por tu soltería vamos a brindar Brindemos, gocemos Sigo siendo terreno sin título Como dice Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Soy soltero Y ahora Vámonos, estrellas Qué rico, qué rico Estrellas Sabroso, sabroso Estrellas Dami Mi madre Durante Me alegra Hoy cantiendo Dami Soy sencilla Soy solterita Yo no quisiera Que sobras amor No me as always Al mar ser Mal de verdad Mi armadura Y lo que dice P Effects No empiezo Como dice Oda Ay, amor Soy solterita Ay, 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 ay Ay, 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 Freddy Soy solterita Muchas gracias Ay amor, no cumples el niño Ay, 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 ay Soy solterita Sí El día que yo me case Como narcisismo y marma voy a estar Y no te cases mi amor Mientras tanto sigo solterita Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y sube la manos arriba Levanta la manos arriba Sube la manos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las chachelas arriba Ay, tú, Gonzalo Somos estrellas Y somos estrellas Dylan, Dylan, Dylan Dylan, Dylan Mórate, márate así Así Ay, ay, ay Yo quiero saber Si se cansaron sí o no Saca tu chela Ya están cansados Compadritos, comadritas Ya están borrachitos ¿Está casado sí o no? Falta, falta cerveza Ay, 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 ¿dónde está la cervecita? Parece que no hay cerveza, Mari ¿Dónde está la mancha más alegre? Está bailando, señor ¿Dónde están los hinchas del novio? ¡Arriba! ¡Oye! ¡La mancha de la novia! ¡La mancha de Norma! ¿Dónde está la gente que se vino por Narciso? Levánteme la mano arriba, señores Por el fondo, ahí está la mesa, señor Y en la bola se sabe qué familia gana, ¿no? Ahí está, sí Y así también vamos a saber quién va a mandar en la casa ¿Dónde está la familia visto? Si el marido o la esposa Por lo que veo va a mandar la esposa Porque está con su mancha ¿Qué pasa, Narciso? ¿Dónde están los amigos? Y la historia se repite, mi querido Cliver ¡Salud, señores! Esta vez no creo ¡Oye! Muy bien, señores Sin menos preámbulo ni más música Esto es Para ti Estrellas Estrellas ¡De Guayosí! Con mucho cariño esta bonita canción En la voz de Cliver Para ti Para que lo bailes Para que lo goces Lo muevo, muevo Y ahora Con la voz de arriba ¡Eso! Bailalo así Gozalo así ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Eric de Producciones! ¡En esta noche! ¿Cuánto te quiero Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casada ¿Qué eres casada? Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casada ¡Eso! 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 Álalo así, gózalo así, amorcito Álalo así, gózalo así, gózalo así Cántalo, pide, llora Noche sueño contigo Amor En tus caricias y tus abrazos Mira si no te sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Porque antes sí no la quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Porque el destino la quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Yo no mi vida ¿Qué pasó? Pudimos ser felices tú y yo Hasta casarnos Pero tarde llegué a tu vida Así es el destino Espero seas feliz, aunque no sea mi lado Sube la mano Sube la mano arriba Báilalo así, gózalo así, amorcito ¿Cómo estás, cariño? Te amo, mi amor Naciendo enorme Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte y querrás casada ¿Qué querrás casada? Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte y querrás casada Porque el destino la quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Llegaste tarde Porque el destino la quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Mi amor, tu corazón sea de otro Dímelo Por andar buscando piedritas en el camino Solo busco solterito Mira el diamante que perdiste Los ojos Joga y cabra has perdido mi vida ¿Qué hay de producciones? Víjate, gózalo así Eso Bailando Para todo lo decepcionado Escucha, esto es para ti Para ti Amorcito Ya no sufres por ese amor, mami Si lo sabes Venga lo que se baila No puedo, no puedo Habiendo tantos solteritos Porque por un amor No se muere Arriba Por un amor no se muere Tampoco se acaba el mundo Por un amor no se muere Tampoco se acaba el mundo No tienes por qué llorar Habiendo tantos amores No tienes por qué sufrir Habiendo tantos amores ¿Para qué vas a llorar? Dime ¿Para qué sufrir? Es que me enamoré perdidamente No te enamores más Suba las manos arriba Le mete los brazos arriba Sí ¿Qué hay de producciones? No te pongas así Escúchense conmigo Cuando un amor me abandona, no la busques, no la llame Cuando un amor me abandona, no la busques, no la llame No hay que llorar ni el que sufre, hay que dejar que se vaya No hay que llorar ni el que sufre, hay que dejar que se vaya Deja que se vaya mi amor, ¿para qué vas a rodar? Un amor que no vale la pena, ¿sí o no supone que escuches de consejo? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Gracias, cantamos una vez más. Y a familia Marta, arriba. Por un amor no se muere, tampoco se haga del mundo. ¿Dónde o no? Por un amor no se muere, tampoco se haga del mundo. Chicas, chicas. No tienes por qué llorar, habiendo tantos amores. No tienes por qué sufrir, habiendo tantas solteras. ¡A las chalitas! Los sonidos de norte de Potosí. ¡Ole! ¿Cómo lo bailan? ¡A las chalitas! ¡Las cotizanas! Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza. En esta producción ex, mis abrazuras. ¡Ey tú bailando! Y somos estrellas, te voy a aquí, te voy a aquí. Voy a irme a ver así, así. Yo no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Cliver. Dímelo, dime, ¿qué pasa acá tu chela? Yo no entiendo por qué mis compadres acá en la esquinita. Falta chela, creo. Están tan, hay más, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasa? Oye. ¿Qué habrá pasado en la noche ayer? ¿Y más pasa? ¿Quién te ha hecho renegar, hermano? ¿Qué cosas no hayan hecho, Mariceta? No reniegues. Por favor. Ahí está. Más bien tienes que tomar tu cervecita, compadrito. Oye. Si ella se quiere ir, deja que se vaya. ¿Para qué vas a rogar, compadre? Como dice Cliver, se va uno o vuelve en ocho. Y lo que yo no entiendo. Quedó comprobado. Es que mi compadre, mira que mira, nunca una cerveza puede invitarme. Ay, 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 no sé nada. Hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasó? Limitadito nomás te han mandado, hermano. Ay, ay, ay. Miren, dice, Mariceta dice, por el de rojo, me arrojo. Él está de guindo, pero igual me sonrojo por él. Igual. Mientras uno mira, uno ya acciona. Haz mismo. Ya ves, hermano. Por estar mirando, puedes perder hasta tu mujer. Tienes que ser, pues, atento, hermanito. No falta un lobo que... Mira, yo te he reclamado, es otro ya venido. ¿Has visto? Muchas gracias. Así es. Así nomás. Hay que estar atento. Así como las cámaras de Eric de Producciones, Mari. Así como ellos. Que pase lo que pase. No importa siquiera mentir. Así es. Gratis me va a vender. Así que salud, salud, hermanito. Y a todos los presentes, vamos a tomar la cervecita. Y acérquense más acá, que yo no muerdo, Carlitos. Así es. Solo abrazo fuerte. Nada más. Solo salud. Y ahora vamos a bailar y vamos a gozar con estrellas, con estrellas del güey yoquil. Salud, hermanito. Ven pues más aquí, papito lindo. Ven a bailar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Ay, qué linda muchachita. Ay. Y que se vengan a bailar. A ver, más adelante, por favor. Los huevos nuevos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tu corazón. No, 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 no. No, 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 no. Yo te he borrado. Que enamorarme era así No me hubiera enamorado Mucho menos de ti No me hubiera incomodado Mucho menos de ti Para que caramba me enamore de ti Sabiendo que eres un Cacaño bailar bolsillo que voy a hacer La familia viscó Así, muévete así ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué no te vayas mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? 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 ¿Cómo dice él? La familia no fue culpa de mi Ni tus ojos la rasgó No fue culpa de tus besos No fue culpa de mi corazón No fue culpa de tus besos No fue culpa de tu corazón Sí, así, muévete así Pero a veces reniego contra mí misma ¿Por qué? Porque obviamente no era culpa de él Era culpa de este mi terco corazón Que no entiende que no tiene que enamorarse Porque siempre lo lastiman Por eso, escúchame Y te digo a ti Porque me enamoré de ti Sí, sí Porque me enamoré de ti Sí, sí, sí Porque me enamoré de ti Sí, sí Porque me enamoré de ti ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, sí Porque me enamoré de ti ¡Chica, chica! La familia no fue culpa de mi No fue culpa de mi Ni tus ojos la rasgó No fue culpa de tus besos No tengo en mi corazón No voy a dejar de tu presión No tengo en mi corazón Y si yo hubiera sospechado ¿Qué va a morar ser así? No me veré enamorado No me veré enamorado No me veré enamorado Es el maldito canaria La familia pobre Sí, sí, sí Ahora tengo que llorar Porque mi único pecado Solo ha sido mal La gente va a salir Así, muévete así Y escucha, escucha Agarra tu pareja Vayan a Six y Norma Las Six y Norma Las Six y Norma Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Sí, ay, ay, ay Guay, chingito Sí, ay, ay, ay Guay, chingito Levantamos dos, ¿eh? Dicen que no me quieres Eso es mi poder No, no, no Dicen que no me quieres Eso es mi poder Ese coro Tú no sabes que te he querido Pa' toda la vida Pa' toda la vida, chiquita Tú no sabes que te he querido Pa' toda la vida Sí, ay, ay, ay Guay, guay, aromeño pa' toda la vida Dicen que no me quieres Ay, guay, aromeño pa' toda la vida Dicen que no me quieres Tú no sabes que te he querido Sí, ay, ay, ay Guay, chingito Para mí se maravill Ya, ahora sí, dos Sala, jau, sala, jau, saquí Amigo contín que a ti Me voy Sala, jau, sala, jau, saquí Amigo contín que a ti Tú no sabes Sala, jau, sala, jau, saquí ¿Para qué vuelves? Ay, 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 guay, chingito Amigo contín que a ti Sala, jau, sala, jau, saquí Amigo contín que a ti Sala, jau, sala, jau, sala, jau, saquí Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está Ay, 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 guay, chingito Ay, 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 mi chorita Díselo Dicen que no me quieres Eso no importa Dicen que no me quieres Eso no importa Tú no bien lo sabes Que te he querido Pa' toda la vida Cholita Tú no bien lo sabes Que te he amado Pa' toda la vida Sí, ay, 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 guay, chingito Pa' toda la vida Oye, John ¿Por qué no escuchas mi corazón? ¿Por qué nunca entiendes Que yo te amo? Y tú sigues con otras Así como John Así nunca vamos a llegar a nada Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Para John Charles con cariño Esa cintura Esa cadera De la galáctica Sí, ay, 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 guay, chingito Sí, ay, ay, ay Muchísimas gracias al señor Mateo Quispe Super resposa Por la confianza Miles de gracias Muchísimas gracias Mueve la cadera Es que malos novios De Mateo Y señora Arriba, arriba Los conejitos saltando Sí, sí Salta conejito Salta Mueve la colita Mueve Salta conejito Salta Muévese Esa colita, mi vida Sí, sí Ay, mi conejito Eras tan pendido Ay, caramba Mi conejito Eras tan pendido Ay, caramba Se vio en la cama No quiso bajar Ay, caramba Se vio en la cama No quiso bajar Ay, caramba Sí, sí Ay, mi conejito Eras tan pendido Ay, caramba Mi conejito Eras tan pendido Ay, caramba Se vio en la cama No quiso bajar Ay, caramba Se vio en la cama No quiso bajar Si uno, hermanita, después de subirse, se no quería bajar, lo único que dijo, ahora sí de costadito, mi vida, ¿cómo te gusta? Gracias para Mateo Quixote y señora esposa, por la confianza, salte conejito, salta, mueve la colita, mueve, salte con viejito, salta, bailando. ¿Qué cosita te pesa si no saltas? ¿Dónde está boxado? Sí, sí. A mi conejito eras tan bandido, ay caramba, a mi conejito eras tan bandido, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, sí, sí. A mi conejito eras tan bandido, ay caramba, a mi conejito eras tan bandido, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, sí, sí. Mi conejito eras tan bandido, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, ay caramba, subiendo en la cama no quiso bajar, 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 subiendo en la cama no quiso ¡Ese pasito se baila! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila! ¡Mi correcito me resulta con el mañocito! ¡Ay caramba! ¡Sí! ¡Lástima hasta la suerte! ¡Se está agarrando! ¡Ay caramba! ¡Mi correcito me resulta con el mañocito! ¡Ay caramba! ¡Así! ¡Nunca perdonas nada! ¡Ya ves ya me estás chequeando! ¡Ven, ven, ven a bailar! ¡Ven, ven, ven a gozar! ¡Ven, ven, ven a bailar! ¡Salud, salud hermanito! ¡Muchas gracias! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Sápame, ásame! ¡Eh! ¡Un, dos, dos y cuatro adelante! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito más de atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito más delante! ¡Un, dos, tres! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Muévete como la noche! ¡Ey tú! ¡Báigalo! ¡Con mucho cariño para ti, mi vida! ¡Eso sí! ¡Báigalo! ¡Eso es el clásico de clásicos! ¡Me voy! ¡Qué rico! ¡Y gózalo! ¡Para ti con cariño! ¡Para ti! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Escúchalo! ¡Eso es el clásico! ¡Inorma! ¡Los claras de pozos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a ver! ¡Dicen! ¡Mueve el camino más triste! ¡Ya no me acerde! ¡Quítelo! ¡Mueve el camino más triste! ¡Ya no me acerde! ¡Ese con hinchas! ¡No me vayas! ¡Mueve el camino más triste! ¡Ya no me acerde! ¡Eso chicas, chicas! ¡Mueve el camino más triste! ¡Mueve el camino más triste! ¡Ya no me acerde! ¡No te vayas, mi amor! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Me cansé de ser tu única mujer que pueda aguantar! ¡Siempre fuiste la única! ¡Si quieres otra! ¡Eso no! ¡Mueve el camino más triste! ¡No te vayas! ¡No te voy a rogar! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡No te vayas! ¡Nerce es renegar, hermano! ¡Nerce es renegar! ¡Ya no puedo! ¡Nercísimo Norma! ¡No, no creas eso! ¡No es cierto! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marisita, un saludo especial, por favor, por ese lado. Quiero agradecer al señor Mateo Quispe y su señora esposa María. Con la gran confianza que pusieron en nosotros. Muchísimas gracias. Ahí está. Este es un gran cariño de parte de ellos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hoy estamos gracias a Ronald Barradas, el patrón. Ahí está el maestro de los teclados, señores. Ronald Barradas. Ahí está, con mucho cariño. También queremos agradecer a Sonido y Luxes. Caima. Ahí está, ya todo su personal, lo máximo. Gracias por el sonido. Gracias por el power en todo caso. Mi querido Carlitos. Vamos, ahora sí, cuando tú quieras. Gran Willis. Vamos, díselo. Para los novios. Solo, solo. Un amor. Solo, solo. Un amor. Solamente. Eres de producciones. Para ti. Para los novios. Díselo. Muchísimas gracias. Mucho cariño. Bailalo. Dale más power. Muchas gracias. Señoras y señores. Amigos de Santiago de Coñona. Aquí está. Estrellas del Guayogí. Solo, solo. Un amor. Solo, solo. Un amor. Solamente. Tu amor. Una y otra. Fuentecita. Una y otra. Fuentecita. Una y otra. Fuentecita. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podrá? ¿Qué me podrá currar? ¿Y ahora? Las heridas que hay en mi corazón. Sí. La busqué por aquí, por allá. ¿Qué podrá currar? Busco un nuevo amor que me ame de verdad Un verdadero reciclíder Que me dé todo su cariño Todito, no medido, todito Y que me cure lo que dejó las heridas Y la familia vale, oye ¿Cómo dice? Solo, solo, un amor Solo, solo, un amor Solamente tu amor Eso para ti Una y otra vuestras cita Una y otra vuestras cita Una y otra y otra vuestras cita Díselo Que podrá, que me podrá currar Dímelo Las heridas que hay en mi corazón En mi corazón La busqué por aquí y por allá Dímelo Y no alejamos a irme Lo que te voy a hacer Solamente tu amor ¡Saldito! 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 de verdad salga de este dolor solamente un amor solamente un amor sabe que tiene de verdad salga de este dolor y solamente una vez en la vida se ama como Narciso y Norma solo una vez en la vida y donde sale la gente más libre Narciso y Norma que tiene esta felicidad el valor recién pasado Nacios solamente un amor solamente un amor que tiene de verdad que tiene de verdad salga de este dolor solamente un amor solamente un amor que tiene de verdad que tiene de verdad que tiene de verdad sí, peinalo Solamente el verdadero beso de un momento de amor El beso del verdadero amor ¿Dónde quedas el corazón? ¿Dónde curas mis heridas? Oye David Vaz, escucha ¡Las en su torno! Solo, solo, un amor Solo, solo, un amor Solamente tu amor Los novios al escenario Los novios al escenario Narcisón y Norma ¡Ey tú, báilalo! ¡Escucha, escucha! ¿Estás la lucha? ¡Sala! ¡Sala, sa, sa! ¡Sala, sa, sa! ¡Sala, sa, sa! ¡No se mueve! ¡Mueve la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Mueve la cintura, la cintura, la cadera! ¡Mueve la cintura, la cintura, la cadera! ¡Sala! ¡Sala, sa, ca, tu chelete, toma, toma! ¡Mueve la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Narcicio y Norma! ¡Santiago de Colona! Para mis amigas y amigos, bienvenidos una vez más Con la familia Mixo, las familias Mález Con mucho cariño ¡Vamos a boxeo! Con tu cariño, con tu amor Con la prostituta, mi amor ¿Cómo dice ahora? No me amas, ella no me ama ¿Por qué no llamas amor? No me amas, yo sigo amando ¡Chavana! No me amas, ella no me ama No me amas, yo sigo amando ¡Y las palmas arriba! ¿Hasta cuándo, mi vida? ¡Dímelo! ¿Cuándo más tengo que esperar? ¿Por qué no te das cuenta? ¡Del dolor de mi corazón! ¡Y las palmas! ¡Cámbalo! ¡Cámbalo! Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón Pues tu partida no es muy igual Porque la vida me empata ¡Cámbalo! Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón No, 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 no. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! La gente está tomando La familia mismo ¡Y arriba, arriba! ¡Acaízate la mancha! Así bailamos, así gozamos, así, 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 así ¡Airete protecciones! No le ama, alguien no le ama No le ama, lo sigo amando No le ama, porque no le ama No le ama, lo sigo amando Con el dolor de mi corazón Hoy tengo que tomar esta cerveza Porque nunca vas a perder como yo también ¡No lloras! Nunca, mi vida ¡Los padrinos de torta! ¡Vamos a morder la torta, señores! Así, mi amor, muévete ¿Y dónde están los aplausos, mi gente?